Que bonito mirar tus ojos y sentir todo tu amor Contigo todo es distinto, no hay secretos ni egoísmos La belleza es cosa de humanos, pero tú eres algo divino Sin medida todo lo entregas, tu alma y tu vida Esta canción es amor vivo, es ternura y sentimiento De mi alma y mi amor para ti Con el corazón, esta canción tiene valor Para quien siempre amaré Quien me brinda esperanza, esté donde esté Para ti, mamá Gracias por ser quien eres, gracias por existir Que bonito mirar tus ojos y sentir todo tu amor Contigo todo es distinto, no hay secretos ni egoísmos La belleza es cosa de humanos, pero tú eres algo divino Sin medida todo lo entregas, tu alma y tu vida Esta canción es amor vivo, es ternura y sentimiento De mi alma y tu amor, es ternura y sentimiento De mi alma y mi amor para ti, con el corazón Esta canción es ternura y sentimiento Esta canción es ternura y sentimiento Para quien siempre amaré Quien me brinda esperanza, quien me brinda esperanza, esté donde esté Para ti, mamá Para ti, para ti Con el alma y tu alma y tu alma Con el corazón